La Diputación de Palencia, al igual que todos los años, está entre ellas que va adquiriendo para los distintos parques de bomberos comarcales y en este caso, bueno, pues con el presupuesto del 2019 se han adquirido 90 trajes de intervención de incendios, unos correspondientes, lógicamente, guantes y botas que se han repartido a los 11 parques comarcales. También hemos empezado lo que es la sustitución de los equipos de respiración autónoma, que por la vida útil, pues va a que casos se han sustituido los de los parques de Aguilar y de Saldaña. Hemos adquirido también, porque tenemos que intervenir en muchas ocasiones en incendios de cunetas, de rastrojos, incendios forestales, en colaboración con la Junta de Castilla y León, que es la competente en los incendios forestales, pero también de mochilas y de batefuegos. Y después, sí, lógicamente, con el problema que hemos tenido, menos este año, pero el año pasado sí que tuvimos muchas intervenciones, sobre todo la retirada de enjambres, sobre todo de avispas, y teniendo precaución por el incremento de la avispas que, bueno, se está desplazando, pues hemos creído conveniente también dotarles de estos equipos de intervención para que son este tipo de actuaciones. Y después, bueno, pues pequeño material, como siempre, en el caso de motosierras, cámaras de iluminación, etcétera. Y después, y muy importante, aparte del material, pues lógicamente la formación continua que seguimos realizando, pues en todos los años, porque queremos que los bomberos, en este caso rurales, que tenemos en los parques comarcales, bueno, pues que vayan, aparte de estar dotados de material en condiciones, pues que tengan la formación específica para cada una de las actuaciones, o pueden ser incendios en confinados, o puede ser también, sobre todo, intervenciones en accidentes, etcétera. Así que, como digo, la Diputación, pues intentamos seguir mejorando lo que es el material y las dotaciones de nuestros parques comarcales, sin olvidar, lógicamente, lo más importante que es la formación de estas personas a las que aprovecho para darles las gracias, pues por todo el trabajo que realizan, la disposición que tienen de cara a que la zona rural de Palencia, las zonas menos pobladas, pues tengan un servicio, que yo creo que la verdad es conviable y es de agradecer esta labor altruista en muchos casos que se realiza desde los parques de bomberos, como digo, rurales comarcales.